Quiero que me digas muy sinceramente ¿Qué es lo más difícil de explicarle a los hombres siendo mujer? Pues todo O sea, porque los hombres son unos mensos No entienden nada Todo real ¿Por qué me enojan las cosas? ¿Por qué nos ponemos celosas así de la nada? Como que no entienden ¿Pero por qué si solo la besé? ¿A poco sí eres bien celosa? Poquita, bastante ¿Qué es todo? Los hombres no entienden nada ¿Es porque no entendemos o porque no explican bien? Porque no entienden ¿Qué es lo más difícil de explicarles a las mujeres? Bueno, depende de la situación también, ¿no? Porque, pues, o sea, ¿de qué le puedes decir a ella? ¿En qué se equivoca? ¿En qué no puede responder ella? No, o sea, pienso yo Me ha confundido, ¿eh? Lo mismo tú hace rato a mí Pero eso es interesante Dentro de lo que me estabas preguntando Con esa honestidad Con esa franqueza Con ese amor Y con ese respeto a la mujer La mujer se va a doblar Y no va a haber necesidad de que le pidas más Porque la misma mujer lo está comprendiendo Lo está entendiendo en ese instante Este hombre vale por muchos Entonces usted dice Honestidad Ajá Es cuando de que Necesitas irte de un lugar Porque tienes una emergencia Y después necesitas saber ¿Qué emergencia tienes? Para irte, y esco de ¿De qué quieren saber? Ajá, y esco de No puedo decirte Solo necesito ir O sea, dame 10 minutos y ya regreso Y es como que Pero ¿por qué ir así, esco de? ¿Por qué es difícil explicar esto? La confianza Con las personas Por ejemplo, tal vez puedes tenerle confianza a una persona Pero si hay más gente Esco que Pues no te puedo decir ahorita Porque si hay más gente Y no solo estás tú Pero te vas a sentir incómoda Ajá Ah, ok, ok ¿Pero qué haces por aquí? Pues ya sabes Tomando un buen pulquito Y pasando el tiempo ¿Y tomando un poquito de sol también? Carajo ¿Cómo no? Para hidratarse el alma también ¿Así te insertas el alma? Inspirar el alma Y también un poco más de inspiración Para mí ¿Qué crees que sea lo más difícil De explicarles a las mujeres? No lo sé Sería un poco extraño La pregunta también Lo que sientes Lo que tú sientes como un hombre Tal vez, bro Los problemas más que nada Que un hombre pueda tener Empatizar con eso Con las personas Pero más que nada Con las mujeres Es un poco más Extraño Raro Pues no sé A veces no nos entiende ¿No? Como hombres Pero sé que hay mujeres que sí Yo que ya tengo Más de 60 años He sido formado En una cultura diferente De la que hoy Está vigente Por ejemplo Muchas de mis actitudes Hacia las mujeres Van en el término De protegerlas ¿Qué? Abrir la puerta Pagar la cuenta Y luego eso no es bien visto ahora Entonces tratar de explicarlo Tratando yo De mostrar mi buena fe Este A veces no es tan 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 sencillo A mí me gusta admirar La belleza también Y a veces de repente Hay una chica Bonita Que me llama la atención Y a veces Ahí se me ha tocado Chicas que Me dicen Oye se te perdió algo ¿Qué traes? ¿No? Cosas de este tipo Entonces Pues Eso Es complicado A mí me gusta disfrutar Pues lo que veo Lo que Y es así con los que se visten bien Con los que tienen buen outfit O sea los ves porque Pues está chido ¿No? No porque Ah quiero tumbárselo Claro Yo trato de disfrutar Lo que Lo que me rodea Y dentro de eso Pues hay Aspectos de belleza Femenina ¿No? Sí Transmitirlo Pues yo creo que Lo puedo comentar Pero ya no está en mí Pues más bien en la forma De pensar de las nuevas generaciones Pueden o no Comprenderlo bien ¿No?